bueno pues al otro lado del estudio hay casa llena porque aquí tenemos ahora un desfile un desfile en traje baño así que voy a dejar aquí a nuestra experta en moda que sea la que presente y también introduzca a su invitada en la mañana de penelope bienvenida es feliz jueves mi gente tenemos mire invitada de lujos andreina brooks en rica en brina de en brina suya felicidades bienvenida aquí a despierta orlando gracias por tenerme aquí hoy voy a presentar mi colección de primavera verano 2021 es una son seis trajes de baño que vamos a presentar pero pueden si quieren ver más pueden pueden ir a mi website en rina brooks su mujer o pueden ir a mi instagram en rina su web pero vamos a prepararnos porque llegó el verano aquí a despierta orlando y tiene unas bellezas aquí no solamente físicas sino también en el trabajo que ha hecho en brina en todas estas confecciones en rina presentamos aquí las chicas ahora aquí le presento mi colección es una colección pensada cuando vas a la playa cuando estás en un resort cuando estás bajas en la playa en la piscina y después quieres ir a comer a un restaurante solo te pones un cover y ya estás vestida ay Andrina pero esto a mi me encanta vamos a añadir la chispa y es el color del verano espectacular este traje de baño que estamos viendo en pantalla ya que es amarillo estamos hablando de verano estamos hablando de vida estamos hablando de felicidad pero esto no es lo único que tú tienes vamos a ver entonces muéstranos por acá que más tienes este traje de baño es negro todo el mundo nos gusta de usar el traje de baño negro y tiene su pantalón su cover con el mismo concepto si queremos después de estar en la playa o en la piscina podemos poner nuestro pantalón nuestro cover y estamos vestidas para ir de shopping ir a comer a pasear y tú sabes que la transparencia también está muy en convencia ese está lindo ya dice ese está lindo ya dice irse de shopping eso va a parar el tráfico pues fíjate que sí fíjate que sí qué espectáculo cuéntanos Andrina entonces aquí que estamos viendo es lo mismo este traje de baño es tres piezas el pantalón como lo ves es para resaltar la belleza de las piernas de la persona que lo use estás vestida pero estás mostrando también tus piernas mira que lindo que el paleo lo puedes usar también con otra pieza que no es traje de baño o sea que es multiuso como me encanta exacto y por acá que estamos viendo me encanta esto es un poquito más hippie también la chaqueta el cover la chaqueta también lo puedes usar como traje de baño también puedes ponerte un jeans unos shorts y estás también vestida me encanta porque esto es multifacético el color es de verano total y también como bien dijiste esa chaqueta se presta para unos shorts para unos maones me ha gustado mucho porque se ven bien sexy super sexy gracias vamos a la próxima este traje de baño también multicolor que resalta también la figura de la de la persona que se lo ponga de ello y mira lo interesante podemos usarlo hasta con un jeans un pantalón corto e irnos de tienda exactamente es un accesorio definitivo me encanta porque a pesar de que es sexy sí pero no se ve vulgar estamos hablando de algo con clase está espectacular de verdad y la combinación de colores fíjate excelente este ya como un para las que para mí eso es para ti cuéntanos cuéntanos endrina esto es como para una fiesta en la playa este está espectacular un resort un crucero está ahí tiene debajo tiene un traje de baño dos piezas rojos y lo pueden chequear en el instagram o mi website van a ver el traje de baño que es muy hermoso y bueno estás también vestida una fiesta un coctel y está esto está divino porque hay opciones para todo el mundo cabe recalcar que estamos hablando de talento venezolano exactamente porque estamos en todo venezuela exactamente y seguimos con todo venezuela una extensión de ellos gracias entonces por haber estado con nosotros felicidades por esa colección muchísimas gracias ya saben donde la pueden encontrar gracias y y y y y y ¡Gracias!